Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Cosa que creen las mujeres y cosa que creemos los hombres. Y es verdad, yo estuve leyendo algo que las mujeres creen que la ropa le va a quedar como le queda el maniquí, Eri. Ay, sí. Tú te das cuenta, rojo. Ah, eso está precioso, pero en el maniquí esa roja. Tú no tienes. O si no hay una foto, en ese cuerpo está precioso. También. Las mujeres creen, los hombres creemos. Bueno, el hombre cree que si él hizo mujer a una tipa, ya eso es de por vida de él. Está loco. O sea, la hice mujer a yo, eso es mío ahí, ya, eso no es así. Eso ha cambiado mucho. Yo creo que antes era como más común. Sí, más común, pero ya ahora no le para. Pero un poquito más profundo, tu propio comentario, los hombres creen que las mujeres somos su propiedad. No solamente para darle lo sexual, como dices tú, que puede comer ahí cuantas veces quiera, no. Es que esa mujer es mía. Espérate, la sociedad es que lo dice, Ari, porque tú te casas conmigo, tú eres Ariadna de Díaz. O sea, usted es mía ahí. Usted es mía ahí, usted es mía ahí. Es verdad, Ari, es verdad. Y en la Biblia se refiere mucho a eso, también al machismo, ¿eh? Claro que sí, sí, bastante. En la Biblia tiene muchos capítulos de machismo. Entonces, es lo que te digo tú, es que cada quien... Jala para su lado. Lo que pasa es que no es machismo, es que la mujer fue creada para eso. La mujer fue creada... Para obedecer al hombre. Claro, la mujer fue creada. Según la Biblia, el hombre iba a ser cabeza de la familia y que la mujer iba a ser un vaso más débil. Pero también se refiere a que el hombre, como la mujer es un vaso más débil, debe de cuidarla y debe de honrarla. Esa es la parte que no leen, chivato. Entonces, dice, ching, que está dañado, aunque la Biblia está tan vieja. Las mujeres creen, los hombres creemos. Los hombres creen que eso ha cambiado mucho, ¿eh? Y las mujeres también creen que... Las mujeres creen que ignorando al hombre, el hombre se va a oficiar más. Y eso ha cambiado mucho. Es verdad, chivato. Es verdad. ¿Tú te acuerdas que ignóralo para que se oficie? Vete a la M ahora, te dice, tú me ignoras. Yo le escribo a una tipa, una B, dos B. La Caco Muñeca, ¿te dije? ¿Qué? Está bien, marita Caco Muñeca. Te vas a echar cuando te boten todos los tíos. Vamos allá, 971-9830. Así como si yo fuera su paño de lágrimas. ¡No! Es que tú eres. Tú eres un bagazo, tú eres un bagazo. Busque su pepino, dele. Demuestra que eres un hijo de toda y llama ahora. 809-971-9830. La viene el colmado allá. Colmadero, ¿tienes pila tipo lápiz? No, podemos un pepino. A falta de venga esto. Las mujeres creen, los hombres creen. Buenos días. Sí, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Es el primero de la primera. Con Dembow incluido. Las mujeres creen que cuando nosotros salimos con los amigos, pégale cuernos. Es verdad. Es verdad, es verdad. Es verdad. Y a veces uno está embobada, embullado, cualquier porquería. Está jugando vitilla. ¿Ya ha visto tigres? Es verdad. Tigres que salen de trabajo y se quedan jugando vitilla en el barrio. Las mujeres piensan que es verdad. Pero hay mujeres que han encontrado a los marijos hasta con los amigos. También es verdad. Las mujeres creen, los hombres creemos. Buenos días. Sí, buenos días. Ahí está el más duro. La vende de todo. La... ¡Beto! Decían los romanos que la mujer está para dar hijos al marido como los árboles fruto al campesino. Es diablo. Las mujeres creen que cuando tú te ganas 100 mil pesos, un millón. Ay. Es un millón. Y te preguntan, ¿es que tú ganas todos esos cuartos? Te quieren administrar los cuartos. Lo sabes. Es verdad. Y las mujeres también creen que lo que el hombre dice que gana es lo que él gana. Sí. Él no gana eso. Y viceversa. Él gana más. Él gana más. Yo entrego mi sobre en mi casa. Él gana más como la lotería. Tú entregas tu sobre en el amarillo. Pablo ahí. Después que le saco lo mío. Los hombres. Después del clavo. Bueno, buenos días, buenos días. Hola. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Mujeres creen que los Uber nada más tienen un solo celular. ¿Eh? Que los Uber tienen un solo celular. El diablo. Un solo teléfono. No. No. Tú sabes que no es así. Mujeres, esposa de Uber en Parra en 321. Ay, Dios mío. Mira, los hombres creen. Atención, hombres. Los hombres creen que el mayor placer sexual de la mujer está en cultivar la cueva. No es en la cueva. El mayor placer sexual de la mayoría de mujeres, científicamente comprobado que 8 de cada 10 mujeres, el placer está en el capuchón, en el clítoris. En el gallín. Ay, Dios. ¿Por qué tú le dices así? Ahí es la vaina. Sí. Si usted no estimuló ahí, usted lo que está es babuceando, dice papá. ¡Hello! Buenos días. Buenos días, ¿dónde tú estás? Hola. Bienvenido. ¿Cómo estás? Felicidades. Muchas gracias, hermanos. ¿Por si acaso el 31 se cae la línea? No, no. No, no. Un saludo a los chicos de la vieja guardia de Fritolet, sinceramente. Ay, saludos a Emanuel y esos muchachos, ¿eh? Ya usted sabe, así mismo es. Los hombres creen, las mujeres creen. Sí, sí, particularmente yo, la mujer mía se cree que todo lo que hay en la casa es de ella, todo lo trate, son de ella todo. Es verdad, las mujeres creen que si se dejan todo lo que pertenece a ella, automáticamente. ¿Y ella no se lo gana? No sé por qué. Saludos a Emanuel, a mi esposa. La amo. Ari, Ari, Ari. Madre, ¿y ella no se lo gana o eso trate? ¿Quién es que le da uso a eso trate para hacerte comida a ti, eh? ¿Y quién lo compró? Ah, no, bueno, es ella, pero por lo menos que me ha dejado el trío. Ah, 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 velo ahí, dice, lo reconoció. No, pero, oye, hablando en serio, es una discusión de nunca acabar. ¿Por qué es que la mujer dice que, oye, llévate todo, que tú te lo ganaste? ¿Cómo que tú te lo ganaste? ¿Qué es eso? Por eso muchos tigres inteligentemente ahora compran todo a nombre de ella. Cuando se casan y se juntan, claro. Ah, que lo cogen fiados. Fiados a nombre de ella. Cualquier vaina, te dejan, pues síguelo pagando. Sí, las mujeres creen, los hombres creemos. Buenos días, flacos. Buenos días, muchachones, buenos días. ¿Tú sabes, Corley, que las mujeres creen que está buena en una profesión? Claro, de verdad. Ya, lo digo, pero de verdad, esa vaina. Pero tú sabes por qué. Y operada. Y operada. Por eso mismo hay mujeres que se operan y que para ponerse buena, para eso mismo y para no trabajar más nunca, para vivir de eso. Y no trabajamos nunca. Y no trabajamos nunca. De verdad. En vez de invertir en un negocito, poner una fantasía en la casa. Se opera. Se opera. Esos 250 mil ahí, tranquilo. Ahí. Para eso. Y es verdad que viven de eso. Y dicen eso mismo. Yo se lo saco a cualquier viejo de esos. Sí. Y se lo sacan. Cualquier viajero. Pila de viajeros que nunca han estado con ella. Le mandan un semanal a la puerta. Pila de cuarta. Un cien semanal. Claro, y la mueblan y esto. Claro. Y alguno enamorado, espléndido, que son atajeteros, le dicen, yo te espero, yo pago la operación. Vamos. Sí, es verdad. Para ayudar a hacer el bombo de silla. Le vaquean. La operé yo, oye. Buenos días, buenos días. Buen día. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Lo que tú dices. Estamos bien, gracias a Dios. Y ustedes. Bien. Bien, gracias a Dios. Aquí dando lengua. ¿Qué le veo? Hay lengua, hay que dar lengua. Sí, lengua. Dime, los hombres, las mujeres. ¿Qué van a ser buenas, que no se van a poner viejas? De verdad, las mujeres, ¿qué tan buenas? ¿Creen que nunca se van a poner viejas? De verdad. Con un humilleo para con nosotros, si no, humilleo. ¿Qué pasa? Tienen que ser más humilde. Yo conozco una que ya está en la postrimería. En la postrimería. De su buenura. Oye, la postrimería de su buenura. Ella está operada, tiene un agón y tiene unos senos. Pero ya está arrugada la cara y ya va para vieja. Dice arrugada, está plegada. Y llena el pate de gallina y vaina. Y yo le dije así una vez, porque ella probaba en cotiza y digo yo, ¿no te lo quiso dar? No, no, a mí no, porque yo no me interesaba. No, tú no llegas ahí. Y digo yo, ¿tú crees que tú no vas para vieja? Y dice, yo, este cuerpo nunca se va a acabar. La vieja de estos días, más vieja que mamita. Mira qué chivato, tú mencionaste eso. Cuando una gallina está vieja, está vieja, no tiene pate de gallina. Pate de gente. De humano le sale. Pate de mujer. De humano le sale. Pate de gente. Es posible. Seguimos. Buenos días. Buenos días. Hola. ¡Gordi! ¡Gordi! Un saludo para mi amigo Curio Martínez, que está aquí conmigo y acompañándote. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Gordi, oye, el hombre cree que la mujer nunca tiene su clavito en el banco, pero las mujeres tienen su clavazo. Pregúntale a Ari. Ya lo sabe, pero adelante. Yo no tengo. Las mujeres creen que cuando el hombre compra propiedades, una casa, qué sé yo, cuando se divorcia creen que le pertenece, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque ella tiene que quedarse con el niño y todo, tú tienes que hacerlo por tu hijo. Pero yo también me puedo quedar con él y tú, digo yo, no sé. Hay casos que sí, hay casos que los papás se quedan con los niños. Pero hay niños que joden mucho. Aquí, mi amor. Hay casos que sí. Muy poco, muy poco. Hay casos que sí, que el hombre dice, no, déjeme a mi muchacho. Hay un caso muy, muy cercano. ¿Te lo pongo? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ari, pero cuando el hombre dice eso, es porque va a dejar el niño con la mamá de él. O sea, no es que le va a atender a ese muchacho. Es para dejarlo con la abuela, con la mamá. No es para ponerse para... Goli, como dice él con el oyente, que dijo ahora, ¿qué fue lo que él dijo en principio? Que las mujeres creen. Las mujeres creen de los chelitos, del clavo. Del clavo. Un amigo, o sea, una amiga fue que ella me contó que el novio la dejó por eso. Porque el novio estaba pasando las mil y una. Tenía una situación y tuvo que buscar un cuarto apretado. Y bien, y buscó su cuarto apretado. Como al mes, él se entera de que ella tenía como doscientos mil pesos en el banco. De diablo. Que era un ahorro de ella. No, pero eso no era claro. Entonces el tipo le dijo, concha, pero tú viste ya, como me explico, que yo tuve que ser un cuarto apretado por ahí, que me estaba llevando el diablo. Y tú tenías doscientos mil y pico de pesos ahí. Sí, pío, pero. Y decía, pero son mis ahorros de ella. Ay, Goli. Es que no eran esposos todavía. Es cuando ya la relación de noviazgo... Es diferente, pío. Yo no me arriesgo, Goli. No, Goli. ¡Ama, por ahí! ¡Ama! Si viven juntos, Goli. Pero por lo menos la intención de decir, ¿está en la orden? No, no, no. Ah, pero venga acá. Doscientos mil y pico de pesos ahí, yo pasé una nueva. No, no. Ni yo, ni el varón, con amores. En amores, no. En amores, no. Ahora, si es mi pareja, compartimos hogar, sí. La cajín, buena parte. Que pase conmigo, ¿no? No, venga acá. La cajín, buena parte. Tú lo vas a frijar, pío, doscientos mil pesos. Si lo tuviera, no te lo voy a tener. Yo con tres años de relación, por ejemplo, con una joven. Tres años de relación, por ejemplo. Y hay que operarla, chivato. Y tú con la puesta ahí. Exactamente. ¿Y qué pasa? No, no, espérate, Ari. Oye, Ari, dime. Cualquier necesidad que ella tenga y que yo tenga dinero, no se lo voy a suplir. ¿Qué pasa, Goli? Es una falta de dinero, hasta de amor. Si vive cada quien en su casa, todavía es responsabilidad de sus papás. Exactamente. ¿Es que se supone que ustedes se aman en tres años ya? No, no importa. ¿Es que ustedes se quieren y se aman? Pero son novios, chivato. ¿Esa relación se puede romper? Está bien. ¿Y por qué no se ha casado si se quieren y se aman? Porque quizá la circunstancia, Goli, no lo permite. Ajá, porque no hay dinero para casarse. Entonces, para eso va. Goli, tacañazo. Si eres tú, Goli, ¿qué hay que operarte? Y él tiene los cuartos. No que te lo des, sino que tú tienes que buscar los prestados en otro lado. Y ella nunca te dijo nada que lo tenías clavado. Y después viene a los dos meses. Y compra un carro de 500.000. O sea, ¿qué tú haces? No, no, no. Eso es diferente porque tú estás planteando una situación de emergencia de salud. Pero te estoy diciendo. Que hay que operarte. Pero te estoy diciendo que necesitaba el dinero. No estoy diciendo para qué. Que está bien mala. No, no, no. Peor todavía. Uno a uno. ¿Tú sabes cómo se vería mal? Si, por ejemplo, la necesidad de él. Rondaban, por ejemplo, los 25, 30.000 pesos. Y ella con 200. Eso sí. Ahí sí, porque es bárbara. Una caballada. Una pechiquito. Es un pechiquito. Pero, pero, espérate, tío. Pero que él lo buscó prestado, pero él podía pagárselo a ella. A ella también. Es que no va a pagar. No va a pagar. Yo le debo 100 a Stephanie. Bueno, hablamos de eso después. El diablo. Pero ya ella es tu esposa, chivá. Hace cinco años. Éramos novios. Bueno. Y ella tenía 100.000. Mentira. El alma de la ventura. 100 pesos, Goldie. Yo creo que la única casa que funciona eso de que todo el mundo le paga a todo el mundo es en mi casa, donde mamatuto y papatuto. Allá, lo cuarto que le cogen a mami es que pagárselo. Y a veces está con red y dice, papi, hay que pagárselo. Y a mí, hay que pagarme mi cuarto. Todo el mundo se paga. No, 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 no. Porque tú estás hablando de asuntos familiares. Estamos hablando de noviazo. Y de pareja. Si lo cuarto que Alfredo me coge prestado, a mí tienen que pagármelo. Y viceversa, yo. Pero de novio no. Pero de novio, tú no te atrevías a prestarle a Alfredo. Yo le presté y tuvo que pagarme con interés. Y con carne. Hola, buenos días. Pulgada, pulgada. Hello. Qué loca, muchachos. Cuente, cuente. Dígamelo. ¿Qué es lo que ganin? Ay, el diablo, por ejemplo. Sea usted. Estas mujeres creen que porque uno va a y nace ya, uno lo tiene chiquito. Pero es verdad, es verdad, es verdad. Y es verdad que pensamos eso. Y las mujeres creen, las mujeres creen también que a todos los hombres les gustan las mujeres así, que se ven de que es buenísimo. Sí, es verdad. Hay tigres que son enfermos con la flaca. Hay tigres que son enfermos con la gordita. Esas mujeres así de que voluntuosas ni las miran. Salud para Israel Piano de Banda Real. Mi amigo. Que dice Israel, es que yo tengo unos gustos de trabajantes. Hay muchos tracerotes. Y cuando va así, bueno, son algonotes. Pero no es decir que es una flaquita. Yo tengo un vecino. A mí no me gusta operar. Hay hombres que no le gustan operar. Y hay mujeres que no les gustan los hombres con cuadritos tampoco. Es verdad. Son pegués que son muy fitness. No les gustan. No, no, no. ¿Les gustan así? ¿Qué pasa? ¿Esta fecha? Yo tengo un vecino que es así como tú dices, todo definido, bien. Yo te lo voy a mostrar, tú lo conoces. Y se dejó de su mujer que le llevaba 20 años a él. Y se metió con otra que le lleva 22. Porque le gustan así viejita. O sea, más mayor que él. Le gustan mayor que él y un poquito de formaíta. Pero le gustan así. Él dice que el atractivo está ahí. Y se está ahí. Gracias por ver el video